Al hospital Erasmo Meos de Cúcuta diariamente llegan ciudadanas venezolanas a tener sus hijos. Según el último reporte de septiembre, de 554 niños nacidos allí, 353 son hijos de mujeres venezolanas, es decir, el 64% de bebés son venezolanos. Están naciendo más niños, ostensiblemente más niños de madres venezolanas que nuestras propias conciudadanas. Hay que, anuado lo anterior, queremos expresar que la institución ha tenido que incrementar el número de profesionales, el número de la cantidad de medicamentos e insumos para poder atender este tipo de población. Algunas familias de estos niños están conformadas por colombianos y venezolanos, por eso los pequeños obtienen la nacionalidad colombiana. Ya por el papel de por el papá, él es colombiano, pero pues luego se sacará la nacionalidad venezolana. Pero las migrantes que tienen sus niños aquí sin legalizar su situación no cuentan con la misma suerte, pues el bebé recibe un registro que solo le permite tener ciertos beneficios sin contar con la nacionalidad colombiana. Yo vengo acá porque allá no tienen los recursos para tener niños y yo me mandaron fue para acá. Puede servirle, por ejemplo, para temas como salud, para temas como educación. Y en el caso en que el padre o madre sea colombiano pero estén irregulares, el Estado les da un plazo para hacer el trámite y posteriormente registrar al niño. Y en el caso en que el padre o madre sea colombiano,